Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que ustedes, en la tranquilidad de su hogar, construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la dignificación de una de las profesiones más importantes en el mundo. Infortunadamente, nuestro país no tiene esa característica, la de los educadores. Prioridad de los derechos de los maestros y, por ende, de la educación, de la calidad de la educación en nuestro país. Todo este contexto se enmarca en la entrega del pliego de peticiones que la Federación Colombiana de Educadores entregó el pasado 20 de marzo al Ministerio de Educación Nacional. Un pliego de peticiones que, obviamente, está directamente relacionado con el pliego que se entregó en el 2011 y que, infortunadamente, no se cumplieron algunos puntos específicos por parte del Gobierno Nacional y, por ende, del Ministerio de Educación. Para hablar sobre los puntos específicos que enmarcan este pliego que se presenta este año, en el 2013, pues está con nosotros el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Senen Niño Aventaño. Gracias por acompañarnos este mediodía. No, con mucho gusto, Mayra, y muchas gracias a usted por invitarme a este programa de la Federación Colombiana de Educadores. También nos acompaña el asesor jurídico de la Federación Colombiana de Educadores, el abogado Jorge Humberto Valero. Mil gracias también por acompañarnos. A ustedes por invitarme a este importante programa. Abogado, creo que la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es el contexto de convenios internacionales que enmarcan y fortalecen este pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Educadores? Es muy importante aclararle al magisterio que este corresponde a un convenio suscrito en el año 78, el convenio 151. La Corte Constitucional Colombiana en sentencia reciente ha dicho que este es un convenio de carácter fundamental que pertenece al bloque de constitucionalidad y por tanto puede ser protegido vía tutela. Pero ese convenio lo que pretende es que a los empleados públicos, en este caso los maestros y maestras de Colombia, las condiciones laborales no les sean reguladas de manera unilateral. Es decir, que el gobierno no se arrogue la fijación de sus condiciones de trabajo, sino que las discuta y las acuerde con las organizaciones voceras, con quienes representan a las bases, en este caso el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores. Pero este marco jurídico de alguna manera determina el proceso o la forma de negociación entre el 5.35 y el 10.92. Es decir, el tiempo, los parámetros específicos, ¿cómo cambian con este nuevo proceso? Mire que las normas no garantizan que el gobierno cumpla con lo que se compromete. Es decir, la historia en las negociaciones de FECODE que va más allá del 2009, porque FECODE ha sido un sindicato que durante toda su existencia ha negociado. Pero es un eterno problema. Uno es arrancar acuerdos en la negociación y el segundo es que nos cumplan los acuerdos. Es decir, tenemos que hacer las movilizaciones para conquistar los acuerdos y después nuevas movilizaciones para que el gobierno honre su palabra comprometida. Este es el eterno ciclo sin fin de las irresponsabilidades de un gobierno que no quiere aceptar que los trabajadores del Estado, en este caso los maestros, tenemos unos derechos que se le han reconocido a todos los trabajadores del Estado a nivel internacional en todo el planeta, pero en Colombia tenemos unos gobernantes que quieren mantener a los trabajadores estatales sumisos como esclavos sin la posibilidad de negociar sus condiciones de trabajo. Un punto muy importante y que ha marcado la discusión y el debate de este pliego tiene que ver con la salud de los y las maestras a nivel nacional. Este estado excepcional que ha venido protegiendo a los maestros, sin embargo el gobierno nacional lo que quiere es que los maestros hagan parte de esa nefasta lección. Y hoy asistimos a una situación en donde el gobierno irresponsablemente organiza unos pliegos de condiciones para licitar la prestación de los servicios médicos asistenciales y digo irresponsablemente porque sabe a ciencia cierta que la forma como se calcula el precápita que se paga por cada educador es insuficiente tal y conforme se lo demostramos al gobierno a través del estudio que contratamos con el CIR, con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional y les pudimos demostrar al gobierno plenamente que es deficitario en cerca de un 18% el valor de ese precápita. Pero también es irresponsable aquel prestador del servicio de salud que a sabiendas que no alcanzan esos recursos firman los contratos de prestación del servicio médico asistencial. De tal suerte que estamos atrapados entre la perversidad del gobierno y una actitud laxa por parte de los prestadores en cuanto a que no son capaces de decir con claridad cuánto es que hace falta y le ha tocado a la Federación Colombiana de Educadores de su propio pecunio, con sus propios recursos, pagar este tipo de estudios de tal suerte que ya tocó fondo esta situación en donde el Estado dice no, no damos más dinero, los prestadores dicen vamos a limitar el acceso a los servicios médicos asistenciales y los maestros están siendo mal atendidos, su salud está afectada y por eso tenemos departamentos como en el caso de La Guajira que ya están en paro departamental indefinido y se aproximan paros como por ejemplo en el norte de Santander y por eso este es un punto prioritario que le vamos a plantear el gobierno nacional o resuelven el problema de la salud de los maestros de Colombia o los maestros vamos a iniciar y no resuelven eso, no solamente el de la salud, todos los otros problemas contenidos en el pliego o los maestros de Colombia vamos a un paro nacional indefinido. Hacemos una pausa y regresamos en contrastes. Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Estamos de regreso en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas este mediodía hablando sobre el pliego de peticiones, esos puntos claves que hacen parte del pliego que la Federación Colombiana de Educadores entregó al Ministerio de Educación para reivindicar los derechos de los y las maestras a nivel nacional y por supuesto de la educación del país. Hay otro punto muy importante, asesor, que es el cumplimiento de los acuerdos de la Federación Colombiana de Educadores y por supuesto el gobierno nacional. Abogado Valero, ¿cuáles son esos puntos específicos? Creo que el principal tiene que ver con la derogatoria de la Directiva 02 de 2012. Esto tiene que ver con, como todos lo saben, con la jornada laboral. Como bien lo denunciaba el presidente, el decreto 1092 adolece de mecanismos jurídicos que hagan eficaz, que hagan cumplible el acuerdo. Por eso el Magisterio se ve abocado a otra movilización para el cumplimiento. Pero aquí la situación es más grave, es más irónica, en el sentido de que no solo no se cumple el acuerdo, sino que se revierte lo acordado. Quiero decir, en el año 2009 se acordó una directiva ministerial, la 10, pactada entre el Ministerio y FECODE, que correspondía a los parámetros que las partes a bien tuvieron definir y que responde a los intereses también de la Federación, como es la defensa de la educación pública y la respuesta a los niños. Pero la señora ministra actual produce una nueva directiva que revierte la anterior y que ha generado enormes conflictos al interior de las instituciones educativas. y pareciera que el asunto se reduce a cinco minutos, pero es más, tiene mucha más trascendencia porque allí está involucrado el descanso de los niños, el cuidado de los niños, etc. Este punto ha sido muy polémico y ha generado mucho malestar al interior del Magisterio en las instituciones educativas. Abogado, pero también hay otro punto muy importante y es la derocatoria. Se exige la derocatoria inmediata del Decreto 1628 del 2012, que en vez de mejorar la situación de los maestros ubicados en zonas de difícil acceso, amenazados y demás, le pone más inconvenientes, torpedea todo el camino para beneficiar y reivindicar sus derechos. Correcto. Hay dos puntos muy importantes. De todos es conocido que el nivel de violencia en Colombia es alto y que el nivel contra el movimiento sindical es de conocimiento mundial, porque se ha denunciado en la OIT por muchos años, pero el más afectado del sector sindical en Colombia es el Magisterio. No obstante esto, que es una verdad de apoyo y las sentencias de la Corte Constitucional, el Ministerio produce este decreto que no resuelve la situación de los docentes y de las educadoras amenazadas. Esta no es la solución jurídica que FECODE ha venido pidiendo. Asimismo el problema de los estímulos para zonas de difícil acceso. La ley que hoy debe reglamentarse permite que las zonas urbanas alejadas también sean reglamentadas como tal y el gobierno actual no ha propiciado un acuerdo, una reglamentación como quedó pactado en el acta del acuerdo anterior. Profesor Zenén, toda esa problemática en materia educativa pues está directamente relacionada o mejor decanta en una política educativa que apunta a la privatización de la educación y por ende el que tiene pues tendrá una mejor educación y quien no tiene para pagar tendrá los rezagos de un proceso educativo. Ese es un punto muy importante que ustedes también están exigiendo. Por supuesto Mayra, pero yo quisiera sobre el tema anterior decir lo siguiente, hay un acoso laboral descarado por parte de la ministra de educación y se ha establecido en Colombia una especie de concurso de arbitrariedades. Entonces los secretarios de educación de algunos departamentos, rectores de algunas instituciones educativas, están concursando a ver cuál es más arbitrario y quién se inventa cosas más raras contra los maestros de este país, todo propiciado por la directiva 02 que expidió el año pasado esta ministra de educación. Encontramos casos aberrantes como lo que sucede en Boyacá en donde los guarismos o los índices de calificaciones en las pruebas a ver se constituyen en un elemento para sancionar a los maestros trasladándolos, se ha constituido en un elemento para determinar qué educadores van a ser trasladados por excedentes, es decir, que sobran educadores porque están llevando más niños a cada curso y entre más niños asinen en los cursos, en las aulas, van sobrando maestros, lo que llaman horriblemente excedentes y han colocado por ejemplo que la repitencia, que los índices bajos de las pruebas a ver que si el maestro no acepta la jornada extendida que es algo absolutamente arbitrario, jornadas extendidas o complementarias. Más trabajo para los educadores, quien no acepta estas cosas es candidato a los traslados arbitrarios, es una forma de tratar de doblegar la rebeldía y la desobediencia de los maestros a las imposiciones que está colocando el Ministerio de Educación Nacional, eso es un aberrante lo que está pasando en Boyacá y si uno se pone a mirar en el resto de departamentos existe algo parecido, entonces nosotros lo que estamos diciendo es, hombre, no puede ser que una directiva como la 10 que fue concertada sobre los temas de permanencia, de jornada, sobre el tema del número de niños por curso, etcétera, hoy lo que se está convirtiendo es, se incumple la directiva 10 del 2009 y se lanza una oleada agresiva por parte de la Ministra con el concurso incluso de las procuradurías regionales, todo eso organizado de la Procuraduría General de la República, ese es un punto clave que está dentro del tema del cumplimiento de los acuerdos y el cese de esta terrible acoso y persecución laboral que unido, que unido al hacinamiento en las condiciones precarias de trabajo y de estudio de los niños y de los maestros disparó en un 21% en el caso de Bogotá la cantidad de maestros que se pensionan por invalidez total, derivado de enfermedades profesionales y que se han traducido en enfermedades mentales de los maestros, es algo que nos está produciendo a nosotros digamos un sobresalto enorme de cómo los maestros se están enfermando en razón a esa actitud agresiva de la Ministra de Educación y esas condiciones difíciles de trabajo. Profesor, pero esto está directamente relacionado con el punto que hablábamos antes de que usted apoyara esa respuesta. Por supuesto, porque entonces la Ministra de Educación está empeñada en privatizar la educación en Colombia, pero para privatizar la necesita destruir la educación pública con calidad. ¿Y cómo la destruye? Volviendo más difícil el trabajo de los maestros, construyendo instituciones que llaman megacolegios por concesión, ampliando los convenios con particulares que tienen instituciones privadas en aquello que se llama ampliación de la cobertura educativa a través de prestadores privados de la educación. Entonces, lo que nosotros le estamos proponiendo en este Pliego Nacional de Peticiones es que cese ahí, que congele este proceso de privatización, que se establezca una comisión nacional integrada por los estudiantes de la MANE, por los profesores universitarios, por las universidades, por el mundo académico, por los maestros congregados en la Federación Colombiana de Educadores, por supuesto por el gobierno, por todos los sectores, padres de familia y que hagamos una discusión nacional sobre cómo va la educación en nuestro país, porque nos parece que el día en que se acabe la educación pública en un país, se acaba la cantera, se acaba el sitio donde nace la democracia, es en la escuela pública, es en el aula pública, en el recreo público, donde se pueden construir los cambios democráticos que los marginados de Colombia y del mundo necesitan. Además tenemos ejemplos muy cercanos en América Latina, lo que está sucediendo en Chile, todo el tema de la educación privatizada y las consecuencias se están viendo. Una pausa y regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.com. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Encuentro, haz clic sobre el ícono Radio Pecode y accede al sonido de la educación colombiana. Abogado, un tema que definitivamente toca el bolsillo, el futuro de los maestros como de todos los trabajadores que durante mucho tiempo, por supuesto, trabajan para tener una buena pensión, para tener acceso a sus cesantías, un pago, una remuneración que realmente represente el trabajo, las horas de trabajo y el compromiso. Y por supuesto, pues los maestros no están ajenos a este tema. ¿Cuál es la situación en materia económica? ¿Cuáles son esas peticiones que enmarcan este pliego? Bueno, hay una molestia razonable, permanente por parte del magisterio y es que las reivindicaciones económicas siempre tengan que llevarse a la vía judicial. Eso es absolutamente razonable y por eso en estos pliegos ese punto tiene mucha trascendencia. Sin embargo, ocurre lo que con los anteriores. El gobierno no cumple. Y entonces nos encontramos, voy a poner solamente dos ejemplos, a un gran número de docentes dejaron de pagarle todos los factores salariales al pensionarlos por una disposición transitoria. Por acciones jurídicas nuestras desde la federación, logramos que el Consejo de Estado derogara esta norma. No obstante que está derogada y que quedó en el pliego anterior, el Fondo Nacional de Prestaciones sigue negando ese reconocimiento y al negarlo, pues provoca la reacción normal. La consecuencia normal es que el docente tenga que verse obligado a demandar cuando jurídicamente o cuando fiscalmente no sería necesaria la demanda. Pero es el mismo gobierno el que propicia eso. Otro tema que se puede poner de ejemplo es el de la prima de servicios. Hay una sentencia que produjo la Corte Constitucional recientemente en la que FECODE se hizo parte y por fortuna la Corte Constitucional nos dio la razón. Sin embargo, hoy el ministerio produce una directiva ministerial propiciando las demandas. Porque allí dice que solo debe reconocerse por acción judicial. Pero nos parece absolutamente irracional, innecesario que el gobierno aboque al magisterio a este tipo de acciones. ¿Cuál es el futuro del Fondo de Prestaciones del Magisterio? Que ha tenido diferentes momentos a favor y en contra y que definitivamente es un escenario muy importante para los maestros del país. Es preocupante que esta actitud del gobierno de no reconocer de manera expedita y directa los derechos del magisterio le pueden traer, le van a traer, le están trayendo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio una sobrecarga económica. Por ejemplo, en el tema de los factores salariales, son 26 mil maestros los que tienen derecho a que su pensión de jubilación sea liquidada y reconocida con todos los factores salariales. De los 26 mil maestros, 9 mil acudieron abogados. De los 9 mil hay 2 mil maestros que tienen ya demandas radicadas en los juzgados. Es decir, existen 7 mil maestros que el gobierno perfectamente pudiera tomar la decisión de pagarles de manera directa y 16 mil maestros que también tendrían que pagar directamente. Pero aquí hay algo bien raro. ¿Cómo así que el propio gobierno, la ministra de Educación y funcionarios del Ministro de Educación Nacional le piden a los maestros de Colombia que demanden al Estado? Por eso nosotros hemos dicho, si nos toca ir a las demandas, y hemos planteado eso con el doctor Valero, es vamos a iniciarle una acción de repetición contra la ministra de Educación y los funcionarios que impiden que los sendos fallos de las cortes y además los derechos consagrados en las normas que no los quiere cumplir el gobierno, los sobrecostos no los paguen nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, sino los paguen del bolsillo de estos funcionarios irresponsables que están agrediendo al propio Estado. Entonces, tenemos que cuidar nuestro fondo, pero como ciudadanos tenemos que defender los recursos del Estado frente a unos funcionarios irresponsables e inescrupulosos. ¿Será que los abogados, que hay una nube grande de abogados, que no son asesores de la Federación, que tienen la inmensa mayoría de estas demandas, están dando consejos a algunos funcionarios de este gobierno para que no paguen ni cumplan las sentencias judiciales ni cumplan las normas? Profesor Zeneni, ya para concluir este análisis de los puntos más importantes del pliego de peticiones del Magisterio, viene tal vez uno muy doloroso que ha resultado para los educadores y es la evaluación de competencias. Que además de la evaluación de competencias, la evaluación de desempeño. Sí, dos tipos de evaluación que han perjudicado mucho a los educadores. Los maestros no nos oponemos a la evaluación. Pero sí a la sanción, ¿no? Es más, la evaluación es un instrumento para el desarrollo del conocimiento. Nosotros reafirmamos el conocimiento cuando preguntamos. Es a través de la evaluación, a través del cuestionamiento, lo que permite el desarrollo del pensamiento complejo en los niños. Es decir, no es una sencilla información. No, no es la información que necesita el mercado, lo que nosotros tenemos que hacer en las aulas escolares. Es la información convertida en conocimiento, es decir, en la capacidad que puede tener el niño de ir desarrollando un pensamiento mucho más complejo que pueda desarrollar, resolver problemas. Entonces, por principio, los maestros somos amigos y ejecutores de la evaluación. Pero cuando la evaluación se utiliza para segmentar, la evaluación se utiliza para rankear colegios, que es lo que hacen las pruebas a ver, y después decir, los responsables de eso son los maestros y no las condiciones socioeconómicas en que están nuestros niños, ¿verdad? No son las condiciones sociales en que están los padres de familia y todos se lo quieren achacar al maestro. Ese tipo de evaluación no la compartimos. Como la evaluación para acabar con, digamos, con la permanencia de los niños en las instituciones educativas, pero tampoco vamos a avalar la evaluación de promoción automática. Algún día le decimos a la ministra de Educación, en Europa hay evaluación y hay promoción automática de calidad porque hay suficiente número de maestros por curso, pero además los cursos son pequeñitos, que no pasan de 15, 18 alumnos por curso y dos maestros y van llevando a los niños a través de un proceso de evaluación permanente que los niños no se quedan, van ascendiendo, pero tampoco vamos a aceptar la evaluación convertida en una trampa, como es en el caso de la evaluación de competencias. Entonces la ministra de Educación se bufana a decir, es que la evaluación de competencias es el mérito, la evaluación de competencias es el mérito que tiene que cumplir el maestro para poder mejorar su condición salarial a través del ascenso o reubicación salarial. Y le decimos a la ministra, esa es una trampa, es una farsa, en donde el método RACH, la campana de Gauss y la determinación presupuestal, o sea asignación, la cantidad de dinero, es lo que determina el ascenso de los maestros a través de una trampa. No, creemos que la evaluación de competencias debe erradicarse y por eso hemos dicho que el gobierno no debe llevar a la comisión tripartita, pero lo estamos resolviendo desde la negociación del plego de peticiones, debe abandonar la idea de que el próximo estatuto docente le coloque como condición a los maestros nuevos la evaluación de competencias. Y en la evaluación de desempeño lo que decimos es, no puede convertirse la evaluación de desempeño en un instrumento de la politiquería de la inestabilidad laboral en contra del magisterio colombiano. Estamos por una evaluación, pero una evaluación diagnóstico-formativa que permita que los maestros cada día sean mejores profesionales. Ya para terminar, profesor Sené, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, se entrega el pliego el 20 de marzo, inician las conversaciones, las negociaciones el 8 de abril, aunque ya ha iniciado todo el proceso con la mesa tripartita, que invita o que busca específicamente sacar adelante el estatuto único de la profesión docente, pero este pliego empieza a negociarse a partir del 8 de abril. ¿Qué pasa si en el tiempo establecido para el periodo de negociación no se llega a un acuerdo, no se avanzan los acuerdos? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el plan de acción que tiene la Federación Colombiana de Educadores? Bueno, vamos a dar un tiempo. Confiamos en la racionalidad del gobierno. Esperamos que la ministra de Educación abandone esa actitud arbitraria. Pero si el gobierno persiste en no concertar, en no negociar, en seguir incumpliendo los acuerdos, si insiste en seguir imponiendo sus políticas, para el 26 de abril hemos convocado Junta Nacional. En este transcurso estaremos haciendo una consulta nacional en todas las capitales de departamento, en todos los municipios donde hay un buen número de educadores. Aspiramos ojalá a hacer mil asambleas en los próximos 20 días, en un trabajo intensísimo para preguntarle y consultarle al Magisterio su disponibilidad, que seguramente nos va a decir que están dispuestos a un paro nacional indefinido. Si no hay una voluntad manifiesta del gobierno de entrar a negociar este pliego nacional de peticiones, no nos queda otro camino. De manera obligada nos conduciría el gobierno, por voluntad de ellos, del presidente Santos y de la ministra de Educación, a iniciar un paro nacional indefinido. Esperamos que el gobierno actúe racionalmente, actúe democráticamente y entre en un proceso de concertación con la Federación Colombiana de Educadores. Aquí estará también presente en esta lucha la MANE, porque ellos con nosotros estamos defendiendo una consigna, una educación pública, gratuita y de calidad es posible. Señores, mil gracias por acompañarnos este mediodía y el llamado a la ciudadanía, a los colombianos en general es clarísimo. Acompañar este proceso, ser solidarios con los educadores que ellos no están peleando porque sí, ellos están luchando específicamente porque se construya una educación de calidad garantizada por el Estado que redunda, por supuesto, en el desarrollo y en el progreso de este país. Educación y derechos de los maestros están directamente ligados. Así que le seguimos la pista a esta negociación del pliego de peticiones del Magisterio. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Nos reencontramos en ocho días en contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.